Convocatoria distrital de nuevo progreso mediante el área de imagen institucional convoca a compositores, cantantes, artistas y músicos a participar del concurso de la composición del himno del distrito de nuevo progreso, inscripciones y el recojo de bases en el área de imagen institucional de la municipalidad distrital de nuevo progreso, requisitos, copia de DNI y llenar ficha de inscripción. A los ganadores se le entregará un reconocimiento institucional local del Ministerio de la Cultura y dinero en efectivo. Te invita Municipalidad Distrital de nuevo progreso, ingeniero Sister Slater Valera Ramírez, consolidando el desarrollo sostenible. Recojo de bases e inscripciones del 22 de febrero al 7 de abril del 2017.